Ya me cansé Que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flak De saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque la voz era tuya Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido Hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser un ama de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana en la espera En la noche me deslajo el esconde para que te dé Provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlando de asesino Y a carcajada Este ingrato Con cubrino Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Se me da la vida Con cubrino Contigo Pero sola 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 Sola